Música Michelle Viet sorprende y vomita en plena transmisión del matutino hoy Y es que tremenda sorpresa dio Michelle Viet cuando vomitó en pleno escenario del programa hoy Y es que Michelle Viet participa en las estrellas bailan en hoy Un pequeño reality que organizó el matutino en donde puso a varias celebridades a bailar por un premio Así que Michelle Viet estuvo como invitada en el programa Pero cual fue siendo la sorpresa que de repente al bailar junto a Emil Pavón y al finalizar su acto, la joven vomito Ahí tenemos, casi desmayada Michelle Por favor, a zona de curado ¿Quieres vomitar? No, ¿estás bien? Ay no, sí, por favor A ver, no, vente, vente ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver, vente por acá Vente por acá Ahí, ahí Por favor, alguien que le ayude a Michelle Es normal, es entendible Entre los nervios, el cansancio De inmediato llegaron especulaciones de que Michelle ya estaba embarazada Sin embargo, la producción del matutino negó que Michelle se encuentre esperando bebé Pues al parecer solo fue un ataque de nervio Así Michelle Viet deja sorprendidos a todos en el matutino de hoy Música Música Gracias por ver el video.